La reciente escalada en la gobernación de Tatawin ha provocado muchos mensajes que ponen el principio de la continuidad del Estado frente a un desafío. Esto ocurre después de que el gobierno de Elías al-Fahfah intentara apartarse de los compromisos asumidos por el gobierno de Yusuf al-Shahid en el año 2017 para romper las manifestaciones de Camor, en un discurso gubernamental que responsabiliza al gobierno anterior de firmar un acuerdo inaplicable en el terreno para alegarlo al gobierno que lo sigue. Asimismo, la crisis de Tatawin reveló la falsedad del discurso de solidaridad gubernamental entre los partidos de la coalición gobernante, que ha sido violado frente al primer desafío en el terreno. La crisis de Tatawin descendió al cuadro de la escalada y la violencia por órdenes del gobierno que pretendía reprimir las protestas e imponer la ley. Mientras, los partidos gobernantes de la coalición condenaron el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y llamaron a la calma y al diálogo. Una crisis que fue marcada también por el reclutamiento político en el contexto de conflictos y disputas entre los partidos gobernantes de la coalición, donde el jefe del bloque del movimiento al-Nahda en el Parlamento, Nureddin al-Buhairi, acusó a los partidos dentro de la coalición gobernante de alimentar las protestas. Las declaraciones de al-Buhairi dirigen acusaciones contra el movimiento popular sin mencionarlo por su nombre y reitera los indicios de al-Nahda sobre la necesidad de cambiar la coalición gobernante, las cuales fueron rechazadas por el primer ministro, Elías al-Fajfaj, quien se apega a la confianza que su gobierno tiene en el Parlamento. Una confianza que parece estar erosionándose, poniendo en juego la continuidad del gobierno. Mientras tanto, las acusaciones de corrupción, los conflictos de intereses dirigidos contra al-Fajfaj, las críticas a su gobierno en el manejo de la crisis económica y la disonancia declarada entre los aliados rivales, todos indican que su firmeza será una tarea muy difícil. ¡Gracias! ¡Gracias!